Tengo el corazón Roto en mil partes Porque te fuiste con él Aquella tarde Si pudiera olvidarte Por un instante Porque mi vida ya cambió No puedo negarme Sé que tú te das de mí Amor ¿Quién te cuidará? Como yo lo hago nadie Tú te vas Y me dejas en este invierno Tú te vas Como duele estar viviendo Tú te vas Mi vida devuelve mi aliento Tú te vas Hay corazón que no caiga al cielo Mi ángel del amor Yo te veo en todas partes Mi ángel del amor Como duele tanto amarte Mi terco corazón No querrá olvidarte Aunque tú fuiste tan cruel Y me dejaste Por amor Por amor Regresa a mí Que no sea muy tarde Que en mi oscura habitación Me invito a matarme Porque tú te vas Porque tú te das De mí Amor ¿Quién te cuidará? Como yo lo hago nadie Tú te vas Y me dejas en este invierno Tú te vas Como duele estar viviendo Tú te vas Mi vida devuelve mi aliento Tú te vas Hay corazón que no caiga al cielo Se se fría esta oscura habitación El dolor me cubrió toda la razón Y entre mis sueños siempre tú Tú te vas Y me dejas en este invierno Y me dejas en este invierno Mi ángel del amor Cómo duele tanto amarte Mi ángel del amor Yo te veo en todas partes Mi ángel del amor Cómo duele tanto amarte Cómo duele tanto amarte Cómo duele tanto amarte